¡En mi casa! ¡Ay, Larín, comportate, por favor, sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto, siento que voy a quedar loca! ¡Ah, pero en casa ajena! ¡Buenas tardes! ¡Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada! ¡Sí, amiga, él no molesta nada! ¡Es súper portado! ¡No como el mío, mira pues cómo está ahí! ¡Soy Spiderman!